Háblanos Señor, que ya estamos aquí para escuchar tu voz, tu voz Quisiéramos ahora, usar el infinito, en el glorioso encuentro, contigo Contigo que eres fuerza, que vence al cansancio, contigo que eres luz, y brilla en las tierras Todos derrumbamos, mira nuestra alma, y sananos Dios Santo, dirige nuestro corazón a ti Que eres palabra de vida, eterno de vida Si a veces me cierro, y no abro el corazón, esparce tu semilla, mi amor Así la palabra, si años en el camino, y que grande el miedo de amar Porque tú eres la fuerza, que vence al cansancio Porque tú eres la luz, que brilla en las tierras Todos derrumbamos, mira nuestra alma, y sananos Dios Santo, dirige nuestro corazón a ti Que eres palabra de vida, eterno de vida